¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? De menos a este pequeño video Porque, eh, eso es un pequeño gusto porque Les quería decir que muchas gracias a todos Por sus comentarios, ya sé que ya pasó un cumpleaños, pero bueno Pero como quiera, les quería decir que muchas gracias a todos Por sus comentarios, porque, como verán ayer, cumpleaños Cumpleaños, y esos fueron los comentarios Este, los leí todos Todos, todos, todos Todos los leí Literal todos Y nada más son estos, también son estos de acá También estos, todos los leí Y todos los leí Corazón Y pues los comenté también, o sea, respondí Así que muchas gracias a todos los que me mandaron comentarios Muchas gracias, en serio Eh, y no más, no nada más eso También me mandaron Varios me mandaron por correo Por ejemplo, vamos a empezar con este Gaming Bueno, vamos a empezar con este que se llama Me lo mandó Gaming Youtube Que dice Que dice También Víctor Víctor Garrido Muchas felicidades, pata Te sigo siguiendo Desde que lleva 30 subs Y ya tiene 2.800 2.880 Creo que algún día Llegarás a tener un millón de subs Y ya sí Pues Eso Será muy difícil Pero gracias Muchas gracias Están 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 bonitas sus palabras Y acá Por último Le damos a Cocoa Jr Que me mandó Un imagen Porque ahora Esta soy yo Miski Bueno, esta esta que yo la hice Tutorial Con un pastel de cumpleaños Pero sí Regalos Y feliz cumpleaños Está bonito Un video Está bien bonito O sea Ay, no sé Me encantó Está muy bonito Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó En serio Me encantó Me encantó Me encantó No digo que los Que los demás Correan no me han gustado También me gustaron Obviamente En serio Todos me gustaron Por igual Este Pues muchas gracias Ya sí que es muy noche Pero bueno Pues yo Ya se va subiendo Videos tarde A las 12 de la noche Y bueno pues Muchas gracias Y Próximo video Será Pregunta a la pata Así que espera este video Y bueno pues Muchas gracias Y pues nos vemos Hasta el próximo video Chau ¡Gracias!